Y continuamos mi gente, me corresponde el turno al bate nuevamente, yo espero que de verdad estén disfrutando de este excelente programa que estamos brindando para hoy, y el de mañana no se lo pierdan, porque mañana como parte de la producción y gracias a José Elías Ibáñez, vamos a estar recordando a la gloria de las glorias, Juan Vicente Tobar León, no solamente por las 16 estadísticas, no solamente por el clásico que se va a disputar mañana, sino por el caballero que significó dentro y fuera de las pistas, Juan Vicente Tobar León, el bien bautizado por el doctor Virgilio de Can Alicán, el negrito de San José, cuarta, quinta y sexta válida para ustedes, gracias a nuestra mensajería de texto la 3258, en este momento no se compliquen la vida, envíen la palabra vivitos a nuestra mensajería de texto la 3258, ya les tengo dos fijos allí adelantados como a ustedes les gusta, para poner el dinero seguro, 3258, palabra vivitos, y a partir de la primera competencia, o mejor dicho, 15 minutos antes de cada competencia, les espero con el carrera a carrera, c de carrera más el número de la competencia, es decir, van a enviar C1, C2, C3, C4, eso sí, por favor, la sexta válida con la palabra acumulado, cuarta válida para el 5 y 6, una prueba en distancia de 1800 metros, esta carrera tiene aroma de cafecito en la mensajería de texto 3258, me gusta el 6 bribón, el 7 sac sac en velocidad, y el que voy a estar ligando más, el número 10 bello papi de mi amigo Eduardo Castro, 6, 8 y 10 en la cuarta válida, en la quinta válida, la línea que este servidor le va a indicar, Roberto Bóbalo Vera, gracias a la mensajería de texto 3258, no tengan ningún temor en colocar en el cuadrito, en el colocar en las jugadas exóticas, y el poner los ganadores, a la número 7 Merceditas, la pupila del buen amigo Aldo Traversa, en yunta con otro pana, Richard Bracho, esta, esta ya ganó, esta es la línea cortesía de mi mensajería de texto 3258, la número 7 Merceditas, número 7 en la quinta válida, y la sexta válida, prueba en la cual yo soy insistente, envíen la palabra acumulado a la 3258, les tengo una superfecta de cierre, prueba en distancia de 1200 metros, el 1 Babo Natale, número 1, el 4 Condor Negro, que sin lugar a duda va a ser el gran favorito de la prueba, el número 8, El Gorrión, me llama poderosamente la atención, la conducción de José Daniel Torres, eterna confianza en la cuadra de los regalados, y el número 14 Laberinto, otro que presenta acá los regalados Soto, 1, 4, 8 y 14, en la sexta válida para el 5 y 6, allí tienen mi gente la palabra, vivitos en la 3258, un gusto continuar con ustedes en su programa Hablemos de Hipismo. Hablemos de Hipismo